Salud con el Dr. Gabriel Pérez Corona, ya está aquí con nosotros, después de unas vacaciones, o un viaje a un congreso. No, estuvimos operando, licenciado. Ah, estábamos ocupando. Estábamos trabajando, sí. Muy bien. Pero nos fue bien. Y espero que al paciente le haya ido mejor. A él le fue mejor. A ustedes siempre les va a bien. A los pacientes, a veces. No, pero les ha ido bien, les ha ido bien. Muy bien. Tenemos buena rocha. Y bueno, el Dr. Gabriel Pérez Corona vio, como muchos de ustedes, la Copa América. Y vio ayer unos futbolistas, todos traían tatuajes. Todos, en su gran mayoría, parece moda. Y Boazo, este que está en la Selección Nacional, vaya, es un pergamino. O sea, venderías la piel, ¿no? Te llamó la atención para hablar de eso. La salud y los tatuajes. Sí, la salud y los tatuajes. Mira que es importante esta práctica que no se toma como una práctica de acontecer médico, sino se ilustra más como una aventura social, una colorimetría cultural. Son ancestrales los tatuajes. Ah, no, desde el inicio. En el origen de la civilización. El inicio de la civilización, yo creo que la aparición humana fue a la par que los tatuajes. Entonces, vaya, esto es una manifestación cultural. Como tú bien dices también, eventos crudos o de éxito que quedan en tu vida, bueno, pues, se celebran en un diseño en la piel. Y no eso es también un poco tribal, como las nuevas tribus urbanas, que les llaman, maneras de identificarse entre la gente. Sí, también. Esta es una parte donde se justifican el advenimiento de algún grupo y hacen su distinción. Marcan incluso territorio, marcan sus delimitaciones culturales, artísticas, bueno, ahora hasta deportivas. Y la verdad es que es un sector que hay que ponerle mucho cuidado. En la salud tienen que estar certificados los lugares donde están haciéndose los tatuajes. O sea, que si hace un tatuaje tiene que tener cuidado, ¿dónde se lo hace? Si ya lo decidiste, sí. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué es? Bueno, pues, primero es la voluntad y el ejercicio de pensar en qué te vas a poner. Que, ojo, por favor, nombres de novios, nombres de novias, no se los pongan. Pero hay que andarlos borrando. Hay que andarlos borrando. Es muy complicado. No hay que personalizar a detalle. Y creo que se borran igual con un procedimiento de la nueva manera. Claro, con una dermoabrasión o con láser que es costoso y aparte doloroso y caro. Entonces, bueno, ya que tienes identificado que estás seguro, esto va para los jóvenes. Decidir tempranamente un tatuaje te puede costar muchos dolores de cabeza. Entonces, uno, transmisión de enfermedades. VIH, si no están certificados los lugares y si no lo hacen con hotel. ¿Por el instrumental? Por el instrumental. O sea, porque una persona que sea enfermo de VIH se tatúa antes que tú y eso puede producir una transmisión. Así es. Entonces, hay que pedir en el lugar donde te hacen los tatuajes esta profesionalización. Claro, no todos. Y ahí debes que te las enseñen, que te muestren dónde están certificados su lugar de la Secretaría de Salud, su autorización y cómo están esterilizadas esas agujas. La compartición de tintas. Porque no necesariamente es la aguja, Rolo, sino que hay un vasito de tinta, o lo pueden usar así en algunos lugares, y meten varias agujas, aunque sean estériles, en su inicio, bueno, ahí ya pueden inocular. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Explíqueme un poco cómo funciona. ¿La aguja practica un orificio que se llena de tinta? Así es, esto es. Hay una máquina que tiene un tintero. Entonces, tiene una aguja y va haciendo minúsculas inserciones con punta. Cada punto es la circunstancia de múltiples y que te hacen una figura. ¿Y esta tinta se queda ahí? ¿Cómo afecta a las células? Te penetra en la epidermis e incluso en grados profundos de la dermis. Porque todos tenemos una capa de células muertas, ¿no? Claro, que es muy superficial. Esa te la despules y no pasa nada. No, esta penetra, ¿qué te diré? 3 milímetros, 4, en algunas ocasiones, y de ahí se va extendiendo la profundidad. ¿No hay estudios de qué puede provocar eso en la piel, en los vasos? Sí, cómo no. Hay que hacer primero una muy buena selección de tus tintas y de todo para ver si no eres alérgico. Porque puede dar el caso que seas alérgico a la tinta y, bueno, hay un daño a la salud impresionante. Segundo, debes no tintar lunares, por ejemplo, o lesiones dérmicas. Esto es muy importante, porque si puede salirte un cáncer, un nódulo, que después se vaya a malignizar, pierdes la idea de la vigilancia médica y le cambias el color. Entonces, ya no advierte si se convierte en enfermedad. ¿Qué pasa con la melanina, por ejemplo? Si te asoleas, teniendo un tatuaje, ¿qué ocurre? Fíjate que en las radiaciones te puede dar como cualquier otra área del cuerpo. Sin embargo, incluso, bueno, pues estas áreas oscuras sí se transforman las células. Habitualmente estudios te dicen que no pasa nada, por eso es que está permitido. Pero en zonas de riesgo, en pieles con riesgo y que se asolean, te puede ocultar una enfermedad. Ahí hay que tener cuidado. Estos tubulistas que nos referimos, bueno, ya están todos pintados y entonces ya no sabes cualquier lesión dónde la vas a encontrar. Una patada que les den ya no se nota. No, 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 ya no se les pone ni morados. Y estos atuajes estéticos, estos de los labios o alrededor del ojo también, ¿no? Así es, ahora las doñas, con mucho respeto. Y algunos, no, bueno, pues ya amanecen. ¿Qué discriminador es? Amanecen todos, amanecen maquillados. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, aquí también es importante que no lesionen puntos como mucosas, etcétera. El del ojo, dice sí. Las escleras, la parte blanca, ya se la pintan también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es perene y esto es para toda la vida. No tienes otra cosa ya más que hacer. Entonces, sí es complicado. Se vuelve adicto al dolor que provocan los tatuajes. Yo he escuchado eso, que es un dolor con cierta gratificación. Sí, claro. Y aparte porque es la aventura. Pero quien se hace un tatuaje difícilmente va a dejar de hacerlo. Se ponen argollas en los pies, se ponen en las ondas más extrañas que te puedas imaginar. Les pueden salir pústulas, se infectan, abscesos. Entonces, hay que tener cuidado. La parte del tórax, por ejemplo, es muy socorrida. La espalda es dolorosa. Muy dolorosa. Genitales también los usan. Entonces, aquí es complicado también para alguna enfermedad venérea o demás. Bueno, creo que si se va a tatuar, hágalo, es perfectamente su derecho. Claro, total, sí. No tenemos nada contra que la gente se tatúe, pero hay que hacerlo con cuidado. Así es. Y el tema de la salud siempre. ¿Consultar con un especialista? Sí, yo creo que sí sería una muy buena asistencia con un médico. Y también te quiero decir que desafortunadamente en nuestra sociedad, la imagen de una persona tatuada siempre se le ha creado un estereotipo que nada tiene que ver en que una persona tatuada... Creo que eso ya va de regreso. Va de regreso, pero existe, por ejemplo, si alguien está tatuado y se ve en las mangas y va a una oficina de gobierno, a lo mejor a este lo hacen a un ladito. Hay gente a la que no le gusta, sí, exactamente. Así es. Pero al rato van a ser más los tatuados que los no tatuados. Sí, nada tiene que ver. Si sigue esta tendencia. Claro, nada tiene que ver en la conducta. Nos van a discriminar a ti y a mí. Vamos a tener que pintarnos a la zona franca. Nos pintamos a la zona franca. Oye, te quiero preguntar afuera ya de este tema, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó con este niño al que le operaron el ojo que no era el ojo enfermo, el ojo sano, que ocurrió en el norte del país? Sí, mira, es un tema complejo y es un tema muy complicado. De inicio, el paciente está en una sala de quirófano, la enfermedad que él tiene puede estar o en un alto porcentaje un tumor en los dos ojos. ¿En los nervios? Así es. En su gran mayoría la siembra está en los dos. Ahora, en el expediente, sí está limitado a un solo ojo. Más sin embargo, el médico dice que tiene lesión del otro lado, del ojo izquierdo. Es decir, si él ya está con una lesión en el ojo derecho y tú entras a hacer una cirugía y lo has platicado con el enfermo, bueno, es un niño, pero con sus familiares, y ellos tienen que autorizarlo. Tú tienes específicamente que ofrecer la firma, el documento de lo que vas a hacer. Es decir, para hacer una cirugía correcta en el paciente correcto, en el órgano correcto. Lamentablemente, lamentablemente, esto es una decisión mal tomada. No es justificable, de ninguna manera. Más sin embargo, hay agravantes. La velocidad del trabajo, la institución pública te apura. Bueno, que pueden ser no agravantes, sino lo contrario, un poco... Justificaciones, pues, ¿no? Justificaciones. Cuando el trabajo no es correcto y más... Atenuantes. Atenuantes. Atenuantes de la responsabilidad del médico y también un poco de la institución, ahí sí, agravantes. Y de la institución agravantes. Entonces, y es de todo un equipo. Porque el cirujano, bueno, está compuesto de anestesiólogos. Las señoritas, por ejemplo, circulantes, ellas van haciéndote y te preguntan por certificado del hospital qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer. Eso es de rutina. Y a lo mejor pierdes esas formas. Entonces, es una decisión lamentable. No quiere decir que no pueda haber sido. Más sin embargo, iba a otra cosa. No han dejado que el médico también dé explicaciones. No ha habido también una serie de señalamientos contra él, pues, y él no ha dado su versión. Mira, aquí con todo valor y con toda honestidad yo te digo que ningún médico, ningún médico obra de mala fe. Jamás, él es aparte un oftalmólogo certificado. Acaban de sacar de algunos enfermeros que se ostentan como médicos porque se robaron las cédulas de otros médicos. Bueno, pero ellos, es un caso donde no han seguido la linealidad de lo correcto. Sí hay médicos pillos, tienes que reconocerlo. Hay médicos pillos en la intención del dinero, pero no en la intención sacra de hacer daño y de mala fe. ¿O de practicar una operación que no conocen? Quiero pensar que tampoco. El terreno médico ahorita está muy sensible porque estamos cambiando con las redes sociales y se están descubriendo muchas cosas de que también el médico se está justificando porque no existen todas las herramientas, no existen los medicamentos, no existe el material. O sea, también es una realidad, y lo digo con toda responsabilidad, de que tienes pinzas de la institución que fueron nuevas hace 20 años. Entonces, no te facilita ni con mucho la tecnología, las máquinas de anestesia. Entonces, es un recurso que está acabado. En las instituciones, por ejemplo, hay hasta el 80% del material biomédico tecnológico caduco. Es decir, que estás operando con máquinas de anestesia, que cesó, pero por completo en su facturación ya no lo puedes mandar, ya ni te lo recibe la empresa. Hay empresas que ya no están. O sea, ese es todo un tema. Sobre todo en el sector público. En el sector público, por supuesto. Esas son, en el sector privado, una de las canonjías que tienes, bueno, de que hay la inversión. Entonces, ahí el tema, híjole, para este doctor. Y me pongo en sus zapatos, hermano, porque arreo somos y en el camino andamos. Y dicen que hay un dicho en medicina que dice que solamente a quien no opera, no le pasan cosas. No le pasan cosas, claro. Como los periodistas que metemos la pata todos los días también. Así es. Hasta eso todavía no matamos. Está muy complicado y bueno, pues, un abrazo a él porque esto le llega a toda la familia. Esto es un golpe durísimo. Tienes que tener mucha afinidad humana, mucho criterio, mucha labor en tu conciencia. Y tampoco, ni todos los éxitos son ciertos, ni todos los errores, por más catastróficos que sean, son verdad. Bueno, y también la víctima hay que considerarla, ¿no? En este caso, los niños. Bueno, ahí sí no hay manera. Los padres, imagínate. Entonces, salió la señora a las redes sociales que me parece que se ve solidaria como mujer, como madre de un médico. Digo, perdón, como esposa de médico, defensora de familia. Y bueno, sale la esposa del doctor y fíjate que manda un mensaje muy humano y dice... Hacia la familia. Hacia la familia y dice, sí, erró mi esposo. O sea, y en este sentido de la aceptación, ella transcurre, ¿cómo le ha golpeado todo esto a la familia? Prácticamente el doctor, bueno, pues quiero pensar que le golpea incluso al bienestar familiar. A su trabajo. Claro. Entonces, muy acertado me parece. Lo voy a leer, Gabriel. Pues muchas gracias. Señor. Te desvía otro tema después de los tatuajes, pero creo que los dos quedaron... Qué difícil, ¿verdad? Atendidos. Bien. Nos vemos la semana que entra. Sí, nos vemos el martes. Gabriel Pérez Corona en Biosaluz. Vamos a la recta final del programa. Tenemos información nacional, internacional y más temas locales también. Después de la pausa.